Más allá de lo que diga el presidente en sus redes sociales o no, no tengan acceso a lo más básico, que es educación, que es un servicio de salud pública y que justamente va en contra de una idea neoliberal, que el presidente tal vez en la práctica no está haciendo. Crear mejores empleos de mejor calidad, que los mexicanos no tengan que vivir en la precariedad para acceder a un servicio de salud público, que son cosas que en los últimos días me parece muy importante resaltar, con la implementación del famoso Insabi, el desmantelamiento del Seguro Popular, que ni una ni otra, pero cuando las cosas las haces de alaventón, te va a salir el tiro por la culata, como lo hemos visto, y también el tema de a dónde va la economía del país, después de ver los datos que tuvimos a final de año sobre la generación de empleo que llegó justamente a unas cifras históricas, es la poca generación de empleo que se dio en nuestro país el año pasado. Así es, así es, el IBS reporta ayer que durante el año que acaba de terminar se crearon 342 mil puestos de trabajo formales, es prácticamente la mitad, la mitad de los que se habían generado en el 2018, el último año del presidente Enrique Peña Nieto, y casi medio millón de puestos de trabajo menos que en el 2017, o sea hace dos años, y pues esto se explica claramente por la falta de crecimiento económico, la verdad es que con un crecimiento cero, que más bien va a ser un poco negativo, yo calculamos el momento financiero que va a ser del menos 0.1, 0.2% el crecimiento del PIB, pues entonces no tenemos que estar buscando pretextos como se buscan todos los días, hay debates falsos como el tema de si deberían ser incluidos los becarios del programa Jóvenes Construyendo al Futuro, esos no son empleos, creo que ese debate ya debería de superarse, o el debate este también inútil me parece de que si lo importante es el desarrollo y no el crecimiento, la verdad es que si queremos repartir, ok, podemos o no estar de acuerdo con las políticas sociales del presidente de la república, pero si el señor quiere repartir 400 mil millones de pesos en becas, en viejitos y en todas estas cosas, pues lo primero que hay que hacer es generarlos, y si no hay crisis y si no hay expansión del PIB, entonces la base de riqueza sobre la cual vamos a repartir es menor, es un tema casi de sentido común, no se necesita ser un economista para decir lo que estoy diciendo. Ahora, suponte, es el papá que llega a la casa y dice no tengo empleo, pero todo lo que tengamos lo voy a repartir entre ustedes, no dicen nada, no has crecido, no has generado ingresos nuevos. Y la colegiatura y suponiendo que sea educación pública y alguna emergencia de salud, y el entretenimiento que los niños necesitan también, y el lápiz y el repollo para el caldo, pues, o sea, yo creo que es un tema que raya mucho en el sentido común y yo creo que las cifras de empleo son terribles el año pasado, yo creo que retrata muy bien lo que sucedió el año pasado, y bueno, déjenme comentarles algo también hoy, hablando del tema del Insabi, hoy el exsecretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa, hace un demoledor texto en el Universal, en donde dice que simple y llanamente el Insabi es una falsa y riesgosa quimera. Terrible. Bueno, pero además, digo, tampoco era tan... quienes lo han comprobado de primera mano es la gente que está ahí. El titular del Insabi insiste en que no es gratuito, y lo hemos visto publicado en los diarios, incluso el día de hoy, que no son gratuitos los servicios, y el presidente insiste que sí, que sí son necesarios. Ahora, por eso también el líder del sindicato de la Secretaría de Salud, el sindicato de salud, también le está exigiendo al presidente de la República que nos expliquen qué carambas es y qué no es este engendro que le pusieron Insabi, y que sustituye al Seguro Popular por la sencilla y única razón de que el Seguro Popular lo crearon los gobiernos neoliberales. Ese es el pecado del... Ahora, si había mucha corrupción, pues acaben con la corrupción, no acaben con el paciente, no maten... O sea, acaben con la enfermedad, no acaben con el paciente. Aquí lo que está sucediendo es que estos servicios de salud van a terminar por colapsar. Y si le agregas el hecho de que el presidente está prometiendo que son gratuitos, pues es que también, Alex Majo, meten en una bronca a los funcionarios que, según la ley, el artículo 36 de la Ley General de Salud, les dice que tienes que cobrar cuotas de recuperación. No, pues no estamos cobrando nada. Y entonces, a la hora de que les mandan su presupuesto le dicen, a ver, el porcentaje de cuotas de recuperación que tengo programado para ti es de tanto y lo que te toca de lana de subsidio es tanto. Ok, pues lo que te falta, sácalo de ahí. Oye, pero es que no he cobrado nada. Esa es tu bronca. Entonces, le deja la resolución del problema a la gente que está operando estas cosas y que, pues por temor a perder su chamba o por falta de claridad en las reglas de operación de un instituto tan importante como este que ve la salud de la gente que menos tiene, vas a generar un caos terrible porque en algún momento la realidad se va a juntar, te vas a topar con ella. Claro, y yo creo que, a ver, si algo hemos visto en los últimos días ha sido las comparativas entre el INSAB y el Seguro Popular. Estoy de acuerdo que tal vez el Seguro Popular no era un proyecto perfecto, que tenía muchas deficiencias también, así como ayudó también a mucha gente y muchas personas fueran beneficiadas por él, también tenía sus errores. Yo estoy de acuerdo que si había casos de corrupción o había fallas en las reglas de operación del propio Seguro Popular, se tiene que atacar desde raíz. Y si el INSAB, este gobierno, está completamente decidido a que tienes que desmantelar el Seguro Popular y poner el INSAB, entonces tienes que cubrir también aquellos sectores que el INSAB no está cubriendo de entrada en este proyecto. Mira, hay un dato contundente, Majo. Si vemos tú, o sea, yo creo que hay que partir de un hecho incontrovertible. Mal o bien, el Seguro Popular atendía, ahí te va la cifra, 53 millones de mexicanos. Creo que lo único o lo menos que se puede hacer es que si vas a migrar a otro sistema, en el proceso de migración, garantices que por lo menos se sigan atendiendo a esas 53 millones de personas, aunque cambies los esquemas. Eso es lo que no ha pasado. Yo quiero recordar, hace poco el presidente de la República inauguró este emisor oriente, esta gran obra de drenaje profundo, y dijo, oigan, yo no hice nada, esto lo hicieron los gobiernos anteriores, a mí nada más me tocó venir a inaugurarlo. ¿Por qué no lo hace igual con el Seguro Popular? Pues porque es un programa desarrollado por la maldita periodo neoliberal y entonces hay que cambiarlo. Entonces, yo estoy seguro que el Seguro Popular, que se construyó durante años y con mucho esfuerzo y con mucho dinero, podías mejorarlo, pero no destruirlo para poner en riesgo la tensión de, insisto, 53 millones de mexicanos. Sobre todo si no has probado que el Instituto de Salud para el Bienestar está funcionando. Es decir, necesitas ponerle un periodo de prueba, órale, échalo a andar un año. O haz un piloto, haz un piloto, exactamente. Sí, miren, yo creo que este es un tema bien controversial. ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué es lo alarmante de las fallas o de este punto de transición? No sé cómo le quieran llamar entre el Seguro Popular y el Insabi. Porque la salud de los mexicanos no espera. No es como que le dices a un paciente que está enfrentando una enfermedad mayor, cáncer o la que quieran. Oye, aguántame porque estamos cambiando esto. No, la salud no espera. La salud es valiosísima y no espera en este país ni en ninguna parte del mundo que tenga entendido yo. Es como que por cambiar un programa o ver si pega o no porque, bueno, vamos a quitar el periodo neoliberal o como quieran, vas a hacer que los mexicanos se dejen de enfermar o dejen de necesitar un tratamiento. Esa es la gran falla que yo veo con respecto a los dineros. Esa es una crítica que siempre hemos hecho aquí. El tema no son los programas sociales. Yo estoy a favor de la gran mayoría de los programas sociales en este país. ¿Por qué? Porque vivimos en un país con una desigualdad tremenda y no puedes hacer como si eso no existiera. Pero la repartición, la mejor repartición del dinero en este país no se va a dar de forma exitosa más bien si no generas empleo, si no hay crecimiento, si no pones a marchar esta economía. La mejor distribución de la riqueza tienes que tener una riqueza primero que poder distribuir. Y si está paralizado un país, pues difícilmente tal vez vas a poder repartir ahorita, pero yo no sé si en el futuro. Y para un país que ha estado tan acostumbrado a un sistema clientelar en el cual millones de personas únicamente dependen en gran parte de programas sociales, pues no hemos visto que eso haya tenido un gran impacto en mejorar la calidad de vida de millones. Entonces el problema no es la repartición, el problema es que acompañado de la repartición tienes este tipo de casos que generan mucha incertidumbre en la economía, pero bueno, lo seguiremos comentando aquí. Esto fue parte de la mañanera de hecho del presidente. Sí, esto fue otra vez a repetir lo mismo de eso y el asunto del tema de seguridad que ahora no dice que ya no depende que los capos ya no mandan en este país es lo que dice el presidente. Así es. ¿Quién sabe quién de nombre Ovidio esté en algún lugar? Riendose. Riendose. Riendose.